Bienvenido a su programa Abordando el Arca de Noé Con su servidora Ana Castillo Es un privilegio por entrar a sus hogares Y Cristo Jesús a sus corazones En este día precioso que Él nos ha regalado Amen Welcome to your program Abort the Noé's Ark with your host Ana Castillo It is a privilege and an honor to be here Be able to enter your homes And Jesus Christ into your hearts In this special, special precious day That the Lord has given us as a gift Amen Bendito sea el Señor Le damos a gracias a Dios Porque un día más de vida que nos da Que podemos despertar Bendito sea el Señor Y reciban un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un saludo fuerte de su servidora Amen Porque le damos gracias a Dios Por lo precioso que Él es Por lo maravilloso que Él es Porque en este día estamos agradecidos con Dios This is a We just thank the Lord for this precious day It is a moment of thankfulness Amen Of just giving Him all the honor and glory For being our God For being our Father For being precious Being mercy For His love For His grace Amen For everything that He has done for us For you and for me Amen Praise the Lord Le damos gracias a Dios Porque amados hermanos Es otro día Es otro día que Dios nos ha regalado Es otro día que Dios nos ha permitido despertar Poder ver el día Nuestros hijos, nuestra familia Hay que darle gracias a Dios No hay que renegar No hay que levantarnos triste Dios tiene un plan para ti Y en este día de agradecimiento Vamos a darle honra y gloria Porque Él es maravilloso Amen Y en este día vamos a darle con el tema Agradecida con Dios Amén ¿Cuántos estamos agradecidos en este día? Hay que siempre estar agradecidos con Dios Porque cada día son nuevas sus misericordias Amén Y cada día Dios bendice a sus hijos Amén Cada día Dios tiene un plan para tu vida Y cada día el propósito y la meta Donde queremos llegar que es la vida eterna Se cerca cada día Amén Cada día vamos llegando a esa meta Gloriosa De nuestra vida eterna Y del plan que Él tiene para nosotros Amén Bendito sea el Señor Vamos a entrar a la palabra de Dios En este precioso día We're going to enter into the word of God Amen Praise the Lord And this precious day that the Lord has given us Amen Vamos a entrar en el libro de primera En el capítulo 5 en el versículo 18 Amén Vamos a entrar allí We're going to be reading from the book of 1 Thessalonians Chapter 5 verse 18 We'll be giving the word of God from there Amen Praise the Lord Pues dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo En primera tesonicenses capítulo 5 verso 18 dice Dad gracias en todo Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Amén Bendito sea el Señor 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 Dice la palabra de Dios que hay que dar gracias en todo No nomás en ciertas cosas que Él nos da Ciertas cosas que nos bendice No amado hermano En las buenas y en las malas Padre yo te doy gracias Gracias por lo precioso y lo maravilloso que tú eres Amén Hay que tener siempre un corazón agradecido con Dios Amén Porque amados hermanos Simplemente abriendo nuestros ojos Abriendo el corazón latiendo Los pulmones respirando Pueblo de Dios Hay que estar agradecido con Dios Amén Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Aleluya Y la palabra agradecimiento es una acción de agradecer Gratitud Gratitud Reconocimiento Amén Es reconocer las maravillas que Dios hace por nosotros Es reconocer de lo precioso que Él es Es reconocer que cada día nos levanta Nos despierta Por su gran misericordia Por su gran amor Aleluya Que tiene por nosotros Y como usted y yo No vamos a estar agradecidos con Dios Amén Y tener un corazón agradecido A Él Porque Él se lo merece Él es precioso y maravilloso Aleluya Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas Capítulo 16 En el verso 34 Dice Da gracias al Señor Porque Él es bueno Aleluya Porque para siempre Es su misericordia Gloria al Señor Que dice Primera de Crónicas Capítulo 16 Verso 34 Que dar gracias al Señor ¿Por qué? Porque Él es bueno Aleluya Simplemente porque Él es bueno Yo te doy gracias Precioso Dios Yo te doy gracias Maravilloso Dios Simplemente Porque tú eres bueno Aleluya Gloria a Cristo Jesús Y porque para siempre Es tu misericordia Aleluya Gloria al Señor Por eso yo le digo Pueblo de Dios Hay que tener un corazón agradecido a Dios Y darle honra Y darle gloria Y alabanza Bendito ser Y ve a la casa de Dios Y alabar su nombre Aleluya Gloria a Cristo Jesús Y dice en el Salmo Capítulo En el 116 Versículo 17 Te ofreceré sacrificio De acción de gracias Y invocaré el nombre del Señor Aleluya Ofreceré sacrificio De acción de gracias Hay que tener acción de gracias Aleluya Y darle la honra Y la gloria Porque usted y yo Estamos aquí Porque usted y yo Despertamos este día Porque usted y yo Estamos vivos Bendito sea el Señor Y hay que darle acción de gracias Hay que darle siempre Toda la honra Y toda la gloria Y en Efesios Capítulo 5 En el verso 20 Dice Dando siempre Gracias Por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Dando siempre O no más Vez en cuando Dice la palabra de Dios Que no más Vez en cuando Vamos a leer Gracias a Dios No pueblo de Dios La palabra dice Dando siempre Dando siempre Gracias Por todo No no más Por lo bueno Y si me conviene Entonces le doy gracias No dice Por todo Pueblo de Dios Hay que darle Gracias Gracias Infinito Dios Gracias Por tu misericordia Gracias Por tu amor Gracias Por la sanidad Gracias Señor Porque restaulas mi matrimonio Gracias Señor Porque me bendices Económicamente Gracias Señor Porque me levanto De esta silla de ruedas Gracias Señor Porque este dolor Se me va En el nombre de Jesús Gracias por este dolor De espalda Que se va Gracias por este dolor De cabeza Que se va Por mis piernas Que me duelen Gracias porque se va En el nombre de Jesús Todo 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 En todo Hay que darle Gracias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Yo quiero dar un testimonio Para la honra Y la gloria De Cristo Jesús En este precioso día Que Dios nos ha permitido Estar Quiero compartir Que en el mes De este año Compartir de mi hijo Mi hijo de 20 años De repente le entró Un dolor Aquí en un lado Le entró un dolor Muy fuerte Muy intenso Que no podía Ni caminar Ni enderezarse Pues no sabíamos Lo que era Lo llevamos Inmediatamente al hospital A que lo chequearan Esto fue en el mes De junio Los últimos de junio De julio Y entonces Este Le hicieron el chequeo Y resulta Que tenía Pancreatis Tenía Pancreatis Muy severa Muy fuerte Que lo tenía Y este Se me puso Muy malo Pueblo de Dios Muy malo Que se me puso Aparte del páncreas Se le llenaron Los pulmones De fluido Su corazón Estaba latiendo Muy rápido Muy rápido Tenía Tachycardia O sea Su corazón Muy muy latía Muy Tenía taquicardia Muy fuerte Le estaban dando Medicamentos Para normalizar Regulizar Su corazón Entre la vena Oral Y pueblo de Dios Pues imagínese Como una madre Como se siente Ver a su hijo Ahí Lo tenían En el intensive care unit Estaban cuidados Intensivos Muy enfermo Y yo lo miraba Y yo lo miraba Porque estaba hinchado Todo su cuerpo Hinchado Donde estaba lleno De fluido Todo lo que el cuerpo Todo lo que páncreas Todo lo que había soltado Malo Estaba llenándolo A él Y yo me sentía Armada Como una Horrible Horrible Triste Y a mí Se me cargaba mucho Me dolía mucho Yo no me partaba Ni yo mi esposo De su lado Día y noche Día y noche Mi esposo dormía ahí Porque no nos dejaban Los dos quedarse Nomás uno Y mi esposo dormía ahí Y yo venía de temprano Porque también tengo otros niños Que tenía que estar con ellos Cuidándolos Y era una cosa muy triste Ver a mi hijo bien sufriendo Y él con mucho dolor Mucho dolor Y con vasca Y con medicamentos Porque se le bajó Hasta el potasio Y tanta cosa hermano Que le estaba pasando Y ahí en cuidados intensivos Y dije Señor Y una vez más Tuve que clamar Y una vez más Una vez orando Clamando día y noche Por él Y clamándole a Dios Y pidiéndole a Dios Que lo sanara Que lo sanara Que lo levantara De allí Que perdonara Sus pecados En el nombre de Jesús Y pueblo de Dios Y dice gracias Señor Porque tú lo levantas Gracias Señor Gracias Padre Porque tú lo restauras Gracias Señor Porque tú lo sanas Gracias Señor Porque su corazón Se normaliza Gracias Señor Porque esa franquita Se va Ese dolor intenso Gracias Señor Porque ese fluido Sale en el nombre de Jesús Y empezábamos a orar Y empezábamos a clamar Y darle gracias Gracias por la vida De mi hijo Gracias porque Él es un ministro De tu palabra Gracias Señor Y empezábamos a orar Y orar Y pueblo de Dios Gloria a Cristo Jesús Y aunque la cosa Se miraba difícil Bendito sea el Señor Pero de un día Para otro Dios empezó A restaurarlo Dios empezó A sanar Dios empezó A hacer la obra En su vida Bendito sea el Señor Y yo estoy bien Agradecida con Dios Cómo no tener Un corazón agradecido Si Él sanó Si Él sanó a mi esposo Lo sacó del hospital Cuando estaba bien grave Con el COVID Y ahora mi hijo Bien enfermo En cuidados intensivos Bien llenado De su cuerpo De fluido Pero gracias a Dios Estoy agradecida Con Dios Porque ha sanado Porque ha sanado Porque ha sanado a mi familia Porque la ha restaurado Porque la ha bendecido Cómo no tener un corazón Agradecido Porque cuando pasas Por la muerte Cuando vas por la muerte Pueblo de Dios Cómo no estar agradecido Que nos salvó De ahí Que nos rescató Aleluya Y yo le doy Gracias a Dios Por todo lo que ha hecho Por la misericordia Por su amor infinito Por las sanidades Por eso yo estoy aquí Agradecida con Dios Aleluya Por eso dice la palabra de Dios Dando siempre gracias Por todo Por todo Por medio de la situación Que te encuentras Por el problema Por la enfermedad Por la necesidad Si en medio de todo eso De todos modos Hay que darle gracias a Dios Hay que darle honra Y gloria Aleluya Porque lo que proviene De Dios Es bendición Aleluya Es vida eterna Gloria al Señor Y por eso yo le doy Gracias a Dios Porque estamos vivos Porque estamos aquí Bendito sea el Señor Y por eso hay que tener Acción de gracias Porque en este día No darle gracias a Dios En medio de tu situación difícil En medio de la tribulación Que estás pasando ¿Por qué no darle gracias a Dios? Porque al darle gracias a Dios El Espíritu Santo Empieza a actuar Oh mira Ella tiene fe Ella está creyendo En medio de la situación Que se ve En medio del divorcio En medio de la separación En medio de la enfermedad En medio de la escaseza En medio de la necesidad Ella está dándome gracias Porque está creyendo en mí Porque está confiando en mí Porque está creyendo en mi poder En mi grandeza Y el Espíritu Santo No se queda con nada Él empieza a accionar Él empieza a ejercer Eso que tú estás diciendo De sanidad De liberación De restauración Y el Espíritu Santo Empieza a levantarse Empieza a moverse Empieza a fluir en tu vida Y empieza a accionar Lo que tú estás pidiendo Amén Porque así como yo empezaba a orar Así como yo empezaba a clamar Y darle gracias por la vida de mi hijo Pueblo de Dios El Señor lo hizo El Señor restauró su cuerpo El Señor normalizó su cuerpo Y al salir del hospital Él salió con mucho medicamento Porque también aparte De tener Le había entrado una enfermedad Una enfermedad que se llama sepsis Donde tienes infección en la sangre También le habían dado eso a él Y déjame decir Que estaba al borde de la muerte Él estaba muy muy mal Pero gracias a Dios Que Dios lo levantó Y por eso yo te digo Cuando él salió del hospital Y le digo Gracias a Dios Porque está vivo Gloria a Cristo Porque tengo a mi hijo conmigo Y por eso yo te digo Pueblo de Dios Búscalo 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 de Dios Búscalo Búscalo Porque en medio de la necesidad Tú no vas a poder sola Tú vas a necesitar A quien clamar A quien buscar Y por qué no hacerlo en este día Por qué no buscar del Espíritu Santo Por qué no buscar de Dios Ya no hay más que corretear Ya no hay más Déjame decirte Que las cosas no se van a poner mejor Las cosas están peorando La situación se está empeorando La escasez Pueden tener una escasez Pueblo de Dios Hay necesidad económica Necesidad de comida Déjame decirte Que las cosas no son más fáciles Pero hay que darle gracias a Dios Gracias a Dios Señor Porque en medio de todo esto En medio de toda esta necesidad Tú eres Dios Aleluya Y tú estás conmigo Porque yo no estoy sola Yo no voy sola Yo no camino sola Tú vas conmigo Aleluya Bendito sea el Señor Y por eso Hay que tener un corazón agradecido a Dios Y en esta acción de gracias Le damos gracias a Dios Por lo precioso que Él es Porque simplemente Porque eres mi Padre Simplemente porque te puedo llamar Padre Simplemente porque reconozco que eres mi Rey Porque reconozco que eres mi refugio Porque reconozco que eres el doctor de doctores Porque reconozco que eres mi salvación Aleluya Y yo corro a ti Corre a Él Busca de Él Empieza a hablar de Él Aleluya Gloria a Cristo Jesús Por eso Primera de Crónicas Capítulo 16 Verso 34 Dice Dar gracias al Señor Porque Él es bueno Porque Él es bueno Simplemente porque Él es bueno Porque en medio de la necesidad que yo pasé En medio de la enfermedad En medio de la escasez En medio de la necesidad que yo pasé En medio de la enfermedad Él estaba ahí Su misericordia y su amor estaba ahí Porque Él es bueno Y por eso yo te digo Pueblo de Dios Simplemente porque Él es bueno Hay que darle gracias a Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Gracias Señor Hay que darle gracias pueblo Él te ama Y Él tiene un propósito para tu vida Un plan divino para tu familia No ha terminado contigo No mira la situación como que ya todo se ha acabado Que ya no hay remedio Hay un remedio Él está esperando que tú le hables Que tú busques de ese remedio Amén Que tú busques más de Él He's waiting on you He's waiting for you to call upon His name He's waiting for you to seek Him For the Word of God says First seek the kingdom of God and His righteousness And all these things shall be given unto you Whatever you're going through Whatever trial you're going through Whatever illness, infirmity you're going through Let me tell you that God is right there with you You are not alone He has a divine plan and purpose for your life All He is waiting for you is to open up your heart and say Lord here I am Here I am God Yes in the midst of my trials I am here In the midst of my worries In the midst of my fears In the midst of my anxieties I am here God Because only you can save me Because only you can deliver me And I need you God And I need you right now Lord And He is there with you right now For you are not alone Hallelujah For the Holy Spirit of God is right there with you And He hugs you and He tells you how much He loves you And that He has a plan for you and your family Hallelujah Praise God And He wants to bless you and bless your house Hallelujah Praise the Lord And that's why we come today with a thanksgiving heart With a heart of thanksgiving With a heart of worship With a heart of praise With a heart of saying With a thankful heart Hallelujah For His love and His mercy Is Endures forever Hallelujah Praise God Y déjame decirte pueblo de Dios Que Dios va a cumplir Lo que Él ha empezado en tu vida Y Él va a bendecir tu vida Y Él va a bendecir tus hijos Hallelujah Porque no ha terminado No ha terminado contigo Por eso es que todavía estás viva Por eso es que todavía tienes vida Hallelujah Porque no ha terminado lo que ha empezado en tu vida Hallelujah Y la bendición de Dios es grande Es grande Bendito sea el Señor Y yo lo doy gracias a Dios Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Porque estoy aquí Gracias por permitirme estar con el pueblo de Dios Y poder compartirles tu amor Tu misericordia De cuando tú les amas Hallelujah Bendito sea el Señor Efesios capítulo 5 Dando siempre Gracias por todo Por todo Al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hay que darle gracias En todo En medio de la prueba Que tú estás pasando ahorita En el medio de la prueba Que yo pasé bien difícil Con mi hijo Yo le doy gracias a Dios Porque tuve que pasar ese proceso Con mi esposo Yo tuve que pasar ese proceso Con mi hijo Porque yo necesitaba Que ser Pasar Ser procesada Bendito sea el Señor Para poder pasar Para llegar del proceso A la victoria Hallelujah Y es por eso que en este momento Quizás tú estás pasando Por un proceso Estás pasando por una necesidad Porque el Señor Te está preparando Para algo más mayor Que viene para tu vida Y para tu familia Hallelujah Pero a veces tenemos Que ser procesadas Tenemos que pasar Por estas situaciones Que pasamos Hallelujah Difíciles Bien difíciles Pero tenemos que pasarlas Hallelujah Pero siempre y cuando Recuerda Que tú no vas sola Que en el medio del proceso Te llevan de la mano Te llevan de la mano Tú no vas sola Pueblo de Dios Tú no vas solo Tú vas agarrado De la mano de Dios Él no te suelta Parece que te soltó Pero Él no te ha soltado Él está contigo En este momento Hallelujah La presencia del Espíritu Santo Está contigo Y Él te bendice Y Él te prospere Y Él te levanta En el nombre de Jesús Y lo que tú mirabas Que parecía que no iba a cambiar Tú vas a ver Que va a haber un cambio Que tú pareces Que ya terminó todo Déjame decirte Que es el principio De lo que viene Cosas mayores Que esta Harás Hallelujah Por bendito sea el Señor Y déjame decirte Que la bendición de Dios Es mayor Es grande Es mucho más poderosa Que lo que era antes Hallelujah Porque Él te está procesando Porque Él te está preparando Porque Él te lleva A otro nivel En tu vida Y Él lo que quiere Es que estés procesada Porque si te lleva Al otro nivel Sin la procesión No sabrás agradecer Cuando estés en el otro nivel No vas a poderle Gracias a Dios En el siguiente nivel Porque creemos Vamos a creer Que yo lo merezco Que porque yo me lo gané No pueblo de Dios Es porque tuve que ser procesada Es porque tuve que llorar Es porque tuve que clamar Es que porque tuve que llevar cargas Porque es que tuve que Saber lo que es una enfermedad Porque sé lo que es Andar en el borde de la muerte Porque tuve que andar procesada Tuve que ser procesada En este momento difícil Es que yo pasé Hallelujah Porque Dios tiene algo mayor Para ti Para que cuando sepas Llegar al otro nivel Sepas dar gracias Gracias a Dios Hallelujah No darte gracias a ti Sino gracias a Dios No al poder del hombre Sino al poder de Dios Por su misericordia Por su gracia Por su amor Hallelujah Que gracias a Él Ahora Yo puedo darle Honra y gloria Y gracias Porque he pasado Por ese proceso difícil Pero tu me rescataste Porque siempre estuviste Conmigo Porque me tuviste Que enseñar Porque tuviste Que demostrarme Tu poder Y tu grandeza Hallelujah Bendito sea el Señor Y en este Dios Quiere bendecir tu familia Dios quiere bendecir Tu hogar Dios quiere bendecir Tu vida Gloria a Cristo Jesús Para que sepamos A tener un corazón Agradecido Porque si no Pasamos por cosas Difíciles Pueblo Entonces nosotros Nos vamos a saber Que es agradecer a Dios Necesitamos que agradecer A Dios A ver como agradecerle Cuando pasamos Por el fuego Porque el proceso Y el fuego Duele Es doloroso Es carga Es dolor de cabeza Es fuerte Es lágrimas Es dolor Pero gracias a Dios Que Él nos lleva De su mano Que no estamos solas Hallelujah Que el Espíritu de Dios Va con nosotros Hallelujah Y en este momento Yo quiero orar por ti Yo quiero clamar por ti Pueblo de Dios Porque aunque Si en este momento Tú estás pasando Por un proceso Quiero que sepas Que tú no vas solo En el medio de ese proceso Que Dios va contigo Y Padre en este día En esta agradecida Acción de gracias Yo te doy en este momento Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Por lo precioso que eres Por lo maravilloso Que tú eres Padre Y en este momento Yo intercedo por tu pueblo Yo clamo por ellos Señor En el nombre de Jesús Y dale gracias Pueblo En el medio de la tribulación Que estás pasando ahorita Dale gracias 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 Señor Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias porque eres maravilloso Porque yo sé Que en el medio de este proceso Yo estaré salva Yo estaré sana Mi familia estaré salva Mi familia estaré sana En el nombre de Jesús Y te damos gracias Precioso Dios Gracias por tu pueblo maravilloso Gracias porque tú los bendices Gracias porque tú los sanas Padre Gracias porque tú los levantas Gracias porque no serán los mismos Gracias Señor Porque los llevas a otro nivel En sus vidas espirituales Gracias Señor Porque tú los bendices Económicamente Físicamente Espiritualmente Gracias Señor Gracias Señor Por ellos Yo te los pongo En tus manos Para que obres Completamente En sus vidas Y remueves todo miedo Todo temor Que estén sintiendo Padre Que puedan dormir en paz En la noche En el nombre de Jesús Yo te los pongo En tus manos Señor Restaura sus mentes Restaura sus cuerpos Restaura sus matrimonios Restaura la familia Restaura los hijos En el nombre de Jesús Padre Y yo te doy gracias Porque eres maravilloso Gracias porque tú lo haces Gracias porque tú los bendices Gracias porque tú los levantas Dándole gracias 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 en todo En todo En medio de la situación difícil Gracias En medio de la enfermedad Gracias En medio del problema Gracias En medio de la escasez Gracias Gracias Espíritu Santo Por todo lo que tú has hecho Gracias por todo lo que hiciste Y por todo lo que tú harás Te damos gracias Precioso Dios Y recibe toda la honra Y toda la gloria Porque es tuya Solamente tuya Padre En el nombre de Jesús Amén y amén Le damos gracias a Dios Por este precioso Maravilloso día Que Dios nos ha dado Amén ¿Por qué no dale gracias a Dios? Dele gracias Sigue dándole gracias Pueblo de Dios Hay que siempre tener Un corazón agradecido Por lo maravilloso Y lo precioso Que Él es Porque Él te ama Él ama a tus hijos Él los ha cuidado Cuando tú a veces dices ¿Dónde andarán mis hijos? No sé de dónde andan No me hablan No me contestan Ahí está Dios Ahí está Dios Con ellos Protegiéndolos De todo mal Por eso Por eso Pueblo de Dios Hay que darle Gracias a Dios Gracias porque Él es maravilloso Gracias porque Él tiene el plan divino Para tu vida Y le doy Gracias a Dios Porque usted y yo Estamos aquí Gracias por este programa Gracias por estos estudios Gracias por todo Por estas cámaras Gracias por los medios Que Dios usa Para llegar a tu hogar Para llegar a tu vida A tu corazón Yo le doy Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Porque Él está contigo Gracias porque Él te abraza Gracias porque Tú los besas Señor En el nombre de Jesús Recibe toda la honra Y la gloria Amén Hay que tener Un corazón agradecido Pues yo le doy Gracias a Dios Porque estamos juntos Amén Porque en este día Estamos aquí Y gracias por permitirme Estar aquí con todos ustedes Yo le doy Toda la honra Y la gloria A Cristo Amén Nos pedimos De este lugar Mas no de la presencia De Dios Y dando una vez más Gracias por sus vidas Gracias por todo Lo que Él ha hecho Y seguirá haciendo Pueblo de Dios Porque lo que Las cosas de Dios Son mayores Son grandes Y Él te seguirá bendiciendo Yo mire este programa Pero Él está contigo Y Él te sigue bendiciendo Y Él no se va de tu lado Y te bendice En el nombre de Jesús Amén Pero sé que Gracias a Dios Por este programa Por permitirme estar Con todos ustedes Nos despedimos en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo So you better be believing That I got it Gracias por ver el Espíritu Santo